Hey que es Sean Nakamas y bienvenidos a lo que es otro video de review del capítulo de One Piece, hoy tenemos el 839. Iniciamos la review con la portada de homenaje al manga de Kochikame que termina después de 40 años. Comenzando bien con el manga vemos que toda la familia Big Smoke está reunida por fin. La verdad yo me esperaba aunque sea un intercambio de golpes antes de ver a todos comiendo, pero al final parece ser que no fue así. Vemos que todos están comiendo muy tranquilamente, hablando de que sus acciones siempre van marcadas por el rumbo del dinero. Y que tal vez después del próximo review ya no los dejen opinar más en estas reuniones, pues ya se considerarían piratas y los tomarían como una amenaza. Pero todo esto no les importaría, pues están más cerca de cumplir su objetivo, que era el de volver a conquistar el North Blue. Niji comenta que es raro pensar que Sanji algún día podría hacerles la ayuda, que solo unas cuantas veces pensaban en él y de la forma en que había muerto. A Sanji no le interesa en lo más mínimo, pero él exige a Niji que se coma todo lo que le sirvieron, a lo que Niji se niega. Y dice que lo dejó a propósito porque no le gustó y manda a llamar a la jefa de cocina para castigarla. Pues le arroja el plato de comida a la cara, pero Sanji detiene el plato. Este le explica a Niji cómo se realizó el platillo y se come las sobras del suelo. Después de momento Niji a una gran velocidad increíble va y ataca a Sanji, pero su padre lo detiene. Y Sanji apenas logra darse cuenta y la fuerte patada saca volando a la cocinera. Niji le dice que trajo vergüenza a la familia, pero Sanji le dice que a él le da más vergüenza pertenecer a una familia como esa. Jude le enseña una foto de Seth echándole la culpa de que cambiara su forma de pensar, además de decir que ya lo tiene localizado. Y si llega a desobedecer lo matarán. Y que si él se olvida de su antigua vida y hace lo que dicen, todos saldrán ilesos y salen de la sala todos sus hermanos. Mientras él recuerda cómo fue su infancia con Seth, cómo le educaba hasta el día que se tuvo que ir del bar. Por último de la presencia de Jude nos dice que al otro día será la boda de Sanji y Puddin. Y que a la tarde de ese mismo día van a comer con Big Mon y Puddin. Cambiando de escena vemos que la chica jefa de cocina fue golpeada hasta estar inconsciente. Sanji furioso ya sabe que fue Niji y Yonji aparece para decirle que él lo llevará con Niji. Pero lo lleva a un cuarto extraño en donde se ve a varios soldados del Yerma encapsulados. Y con esto termina el capítulo. Bueno comenzando con las teorías debo de decir que la primera y la que más me sorprendió es cómo los Big Mon están tan basados en el ejército nazi. Y también que Niji podría hacer que esté más allá del nivel de Sanji. No lo confirmo pues no se ha visto nada claro. Mas esa patada fue algo que sorprendió a muchos. Después hay algo que muchos yo creo que han olvidado. Y es que Big Mon o el Yerma tiene atrapado a alguien por el cual Sanji cedió a irse con Kapon en Zou. Mas no creo que sea Seth, pienso que es alguien más aunque nunca se sabe con hora. Por lo que puede que esté equivocado. Pero de que Big Mon tiene muy buenos contactos en el bajo mundo los tiene la desgraciada. Por último de la última página estoy casi seguro que todos pensamos que los soldados del Yerma son clones. O sus nacimientos encubados son para darles más fuerza. Pero el problema es cómo tiene el Yerma semejante tecnología. Creo que esto va más allá de lo que imaginaba cuando Big Mon decía que quería su tecnología. Así hasta yo cazaba a una de mis hijas para obtener semejante poder, ¿no creen? Bien, ya para despedirme del video mis predicciones del siguiente capítulo son que se descubrirá más acerca de los soldados del Yerma. Y solo se nos dará información de qué pasó con Luffy y no aparecerá. Nos dirán qué es lo que está sucediendo o si sigue peleando con Cracker. Pues Big Mon comentará algo importante en la comida que va a tener con los Big Mon. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y nos vemos para el siguiente video. Muchas gracias por ver este video. No olviden dejar su like, compartirlo, suscribirse y les dejo estos otros videos por si son de su agrado. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video.